este es el torneo de Pachito hoy sábado 13 de abril se está jugando aquí la temperatura está agradable, amenaza de lluvia pero el equipo sigue jugando a pesar de esta amenaza de esta lluvia Silo de Sirite de Palomón entero, fútbol en el envase del río Cañalejo torneo de Pachito este es Silo de Sirite de Palomón entero, esta tarde agradable con amenaza de lluvia pero que todavía no está la primera gota Silo de Sirite de Palomón entero vamos a desgolpar a los azules al marco y luego marcó el arquero al marco el que la saca otra vez el arquero se lució el arquero en las dos jugadas con una de las dos jugadas si lo ves Silite de Palomón de gol para los azules vitamina al arco este es silo de silita para el mundo entero torneo de Pachito hoy sábado 13 de abril de 2019 de Pachito